Hola mis fabulosos, bienvenidos una vez más a mi canal, bueno, y como vieron en el título de video de hoy toca ver otro producto, otro producto no, otro video de si acabó lo que se daba, es decir, videos, videos no, que me pasa es decir, productos terminados, así que señores sin más dilación, vamos a empezar Bueno, ustedes saben, ya yo tengo aquí mi bolsita, que es la que se va llenando, no voy a decir todos los meses sino que bueno, cada vez que voy terminando productos y por supuesto vamos a empezar y como es tradición en este canal, vamos a empezar obviamente con el shampoo yo les dije en el video anterior de si acabó lo que se daba, que estaba terminando este shampoo, el 13M, que es el hidratante, que es con vitamina E, este es mi shampoo favoritísimo de toda la vida bueno, de toda la vida no es mentira, desde que estoy aquí en España, este es el shampoo que a mi más me ha gustado de todo lo que he probado, es un producto que me gusta, que me hidrata, que me deja muy bien el cabello me lo limpia muy bien, pero yo estoy harta del olor, entonces necesito descansar un tiempito de él porque es que el olor ya no me gusta, entonces ahora estoy usando otro que también me está gustando muchísimo no es tan hidratante como este, pero el shampoo me está gustando muchísimo, entonces creo que va a salir en favoritos así que próximamente se los estaré presentando el 13M, por supuesto que me va a volver a casa, pero dentro de un par de meses, hasta que mi nariz ya el olor le vuelva a ser agradable, porque es que ya el olorcita a la nariz no le gusta y si a ella no le gusta, pues mi amor, hay que sacarlo de la casa, pero él vuelve, no le preocupen que él vuelve bueno, ¿qué más trae la bolsita? lo siguiente, por supuesto estas toallitas desmaquillantes, que como ustedes saben, estas son de Deli Plus estas son de Deli Plus, estas yo no las uso para desmaquillarme bueno, a veces si me quiero quitar algo como a grosso modo, sí pero estas toallitas yo las uso más que todo cuando estoy grabando, que quiero quitarme el swatch que me tengo que cambiar el labial, etc, etc, esas siempre van a volver, porque yo si voy por mercadona, las veo, las agarro o agarro de cualquier otro supermercado, pero estas realmente son unas toallitas que sí, que siempre vuelven lo siguiente que sale por aquí es esta mascarilla de Garnier esta la usé específicamente, si no recuerdo mal, ¿fue el sábado o el domingo? sí, no, creo que fue el sábado, no bueno, el fin de semana, señores esta es una mascarilla que ustedes saben que las mascarillas de Garnier son fabulosas, son hidratantes y esta, aparte de hidratar, lo que hace es ayudarte, digamos que eliminar los signos de fatiga de tu rostro o la fatiga de tu rostro, pues esta hace eso ustedes saben que las mascarillas de Garnier de este tipo me encantan y se saben que la favorita mía es la que tiene la granada, la dibujada, que esa es como la super hidratante me encantan esta por supuesto que cada vez que la vea por allí y la necesite en mi vida, va a volver a casa bueno, lo siguiente que sale por aquí es este shampoo de Batiste este shampoo, señores, sí me gustó, yo no sé yo tengo que decirles si oh, todavía tiene bueno, todavía le queda alguito es el tropical que contiene coco y señores, el olor de este shampoo me gusta muchísimo esto es un shampoo en seco me gusta muchísimo de todo lo que he probado este es como mi favorito este es como el que yo siempre busco porque para mi es como el que mas limpio el que mas a limpio huele entonces por esto, este siempre que busco y obviamente va a volver a casa no es que volver ya de una vez porque realmente yo no soy de usarlo mucho esto me dura muchísimo pero cuando lo vuelvo a comprar este es el que voy a traer a casa bueno, lo siguiente que veo por aquí mas productos, señores si tu tienes la piel super seca hablo de tu cuerpo, no de tu rostro si tu tienes la piel del cuerpo super seca si cuando viene el invierno se te pone peor o agarra ese color cenizo porque la sequedad es extrema y la cosa es grave ¿verdad? esta es la solución para ti esta crema es la de la formula noruega de neutrogena mírenla allí esta crema es fabulosa esta crema me la compro Luis y vino, o sea era como una promoción de dos potes pues este yo la usé en todo el invierno pasado y digamos que lo que siguió después de ahí la primavera y ahí tengo el segundo pote mi amor, ese pote está listo para cuando llegue el frío mi amor, yo empezar a ponérmelo es una crema que es para pieles sensibles te hidrata te la deja aparte de hidratada humectada si te la pones todos los días realmente tu piel no va a notar el paso del invierno porque no lo va a notar dicen que esta es la crema que usan los pescadores cuando van a noruega y el frío y la cosa a pescar pues mi amor esta es la crema que se pone así que si tú tienes la piel sensible si tú tienes la piel bastante seca pues la necesitas en tu vida sí, porque sí esta de neutrógena ya ustedes saben la fórmula noruega de verdad se las recomiendo no me están pagando pero es que es buena es que sinceramente es buena bueno, sigue saliendo por aquí agua micelar esta agua micelar es de rosa mosqueta y es de la marca de Bavaria me encanta me gusta muchísimo es bastante suave es bastante gentil con el rostro de hecho la que estoy usando es otra porque yo compré dos en base de esto fue una oferta que vimos y bueno la compramos los dos porque yo realmente uso mucha agua micelar es una agua esta agua micelar no es con aclarado y es específica para pieles sensibles mírenla allí por si están buscando un agua micelar que sea específica para pieles sensibles la verdad es que la recomiendo porque me ha resultado bastante bastante buena y agradable bueno vamos a seguir por aquí lo siguiente voy a enseñarles este producto que este producto lo usé hace dos días cuando me lave el cabello este producto es fabuloso déjenme tapar el rostro para que lo vean es fabuloso 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 esto es la botulina capilar esto lo compro yo en supermercados la sirena en república dominicana pero sé que están en otros supermercados esto lo que es es un ultra condicionador y emoliente instantáneo esto es un líquido transparente verdad usted agarra después que usted se ha lavado el cabello ahora agárraselo bueno ella realmente recomienda que esto lo echen un poquito de agua y se lo pongan en el cabello yo como lo hago es que yo agarro mi amor lo pongo directamente en las manos y me lo pongo en todo el cabello me lo dejo allí 10-15 minutos y después cuando pasa ese tiempo agarro un peine y empiezo a peinarme el cabello bajo el chorro de agua señores y ese cabello está de suave de hidratado de sedoso de fa mirenlo mirenlo allí este es el resultado de eso lo que pasa es que ya se está yendo el sol y obviamente no van a ver como que todo el brillo y toda la fabulosidad del cabello pero este es el resultado de esto porque esto se terminó antes de ayer cuando me lave el cabello mirenlo allí esto usted lo necesita en su vida si tú vives en República Dominicana ve corre y cómpralo porque lo necesitan en tu vida yo esto cuando fui a bueno cuando voy en República Dominicana yo esto lo compro 10 potes ¿sabes? porque para traérmelo y para que me dure bastante tiempo me encanta me encanta cuando tu cabello está seco cuando digamos que ya está entrando en ese modo de que ninguna mascarilla le hace bien ni nada le gusta ni nada le parece tienes dos opciones o ponerte esto o ir a buscar el Firey y también lavarte el cabello con el Firey si no han visto ese video también se lo voy a dejar por aquí a mí porque es un video buenísimo así que esto que por su fuertísimo cada vez que yo voy a ir a República Dominicana mi amor yo traigo mi arsenal porque porque yo si lo necesito en el cabello bueno vamos a continuar lo siguiente que les voy a mostrar al señor lo siguiente que les voy a mostrar es que ya termine yo creo que son dos porque yo he acabado otro y no sé dónde está bueno aquí no está pero yo he terminado dos lápices de bueno mis lápices de ceja favoritos estos son de Yves Rocher mirenlo allí este es el retráctil yo uso la tonalidad 01 no no es el que llevo aplicado en el día de hoy no no es el que llevo aplicado en el día de hoy pero este es mi lápiz favorito es mi tonalidad perfecta de ceja es el tono exacto y me encanta me encanta por supuesto esto va a volver de hecho yo tengo ahí dos repuestos porque se me acaba uno y tengo que tener repuestos tengo que tenerlos bueno vamos a ver qué más lo siguiente más mascarillas esta es una mascarilla de el Mercadona es una mascarilla con barro del mar muerto y dice que es una mascarilla que te deja la piel limpia y fresca contiene jugo de hoja de sábila o aloe vera y aceite de menta esta es una mascarilla que realmente para mi vale la pena es una mascarilla que me deja la piel bastante fresca que yo la veo terza no voy a decir que me da la hidratación de la vida pero si me da una buena hidratación una hidratación decente pero digamos que un día que tu sientes la piel como que necesitas sentirla digamos que un domingo que tu dices bueno déjame ponerme alguito para mañana lunes empezar la semana bella fabulosa y fresca como una lechuga pues usted se pone una mascarilla de acá son buenas las recomiendo las venden en el Mercadona y son baratísimas vamos a continuar bueno lo siguiente que saco aquí es este limpiador de brochas este es de MAC este yo lo tenía hace bastante tiempo bueno ya se acabó señores me gusta pero no me parece la cosa más fabulosa del mundo el mejor limpiador así líquido que yo he encontrado para las brochas es el de cinema es el mejor lástima que aquí en España no lo venda aunque lo voy a buscar en Amazon porque creo que en Amazon España está este de MAC está bien pero para mí no yo no lo voy a volver a comprar este lo compré porque bueno necesitaba gastar ese dinerito que tenía en una tarjeta pero no es un producto que me parezca super guay super fabuloso no bueno lo siguiente salen dos cosas por aquí esta esponja se va para afuera señores miren está seca y esto es duro duro esto no es una beauty blender esto es una esponja que me vino con unas brochas y es que es imposible trabajar con ella porque esto te da como golpe en la cara esto es muy duro esto esto se va y esto no vuelve no se va bueno lo siguiente esto también es de Mercadona ¿cuántas cosas de Mercadona tengo yo? esto es de Mercadona estos son unos hidratantes flash de acción inmediata y te dejan la test perfecta estos son como dos mini spray estos son del tamaño de las muestras de perfume que te dan en las perfumerías para la redundancia pues vienen dos envases de ese tamañito que vienen con este producto es verdad cuando tú tienes la cara seca y limpia o sea limpia y seca realmente te aplicas un poco de esto mi amor y la cara te cambia o sea esto es perfecto para cuando tú tienes un evento para cuando tú tienes una cena que tú te sientes como de cacará como desbaratada pues usted agarra esto se lo pone y la verdad es que el rostro te cambia y se te ve bastante bien te pones un chin de maquillaje algo que realmente te favorezca mi amor estás lista y fabulosa para salir a la calle así que esto también se va pero volverá sí yo no tengo problema en volverlo a comprar porque no me fue mal con él bueno lo siguiente ay señores miren esta mascarilla yo hace un tiempo colaboré con una marca que se llama Natur y ellos me mandaron entre los productos o sea todos los productos que me mandaron para que hiciera el review me mandaron como muchas muestricas y una de las muestricas que me mandaron fue esta mirenla allí que es una mascarilla que es un es para es un recuperador celular para todo tipo de pieles y dice que viene con aloe vera o sábila rosa mosqueta jojoba o jojoba como le digan y vitamina C lo único malo de estos señores es que ven como tiene esto esto yo me lo puse en el fin de semana también y fue porque yo decía pero es que esto como que no se siente que trae nada yo lo abrí y la cantidad de productos que venía adentro era lo que queda cuando uno trata como de exprimir todos los sobrecitos de muestricas que uno tiene que tu abres y lo que queda como tres góticas por ahí eso era todo lo que tenía entonces yo agarré esto lo abrí y empecé a pasármelo por todo el rostro la verdad es que me gustó realmente me gustó realmente me hidrató es que desde que te lo estás poniendo tú vas notando porque es como una pastica hidratante y la verdad es que me gustó muchísimo como me dejó el rostro bastante suave muy humectado muy suave lamentablemente yo voy a revisar porque si de verdad lo vuelvo a encontrar lo compro pero obviamente su tamaño es regular lo único que es que este chin que trajo esto no me gustó eso fue lo único malo bueno voy a seguir voy a mostrarles estas dos ay como se llama esto estos son parches para ojos estos son también del mercadona uno es con ácido hialurónico y otro es con oro el de oro es anti edad y obviamente el de ácido hialurónico es una para un regenerador intensivo ambos parches me gustaron si yo siento la zona como fresca siento la zona como hidratada no puedo decir que ay mi amor eso me regeneró o ay anti edad me quitó tres arruguitas o tres líneas de expresión yo no puedo decir eso porque eso tampoco se va así pero por lo menos hidratación y la zonita me gustó como se quedó si el resto no puedo decir nada porque tampoco me voy a poner aquí de cimenta eso se quito las líneas de expresión son mentiras yo no puedo decir eso porque tampoco lo vi bueno lo siguiente estos son también geles que son para debajo del ojo dice que reduce los como se llama esto las ojeras reduce digo que reduce también ayuda a hidratar a hidratar el área y también a purificar esta mascarilla yo no recuerdo ni siquiera si me gustó o no me gustó de hace tanto tiempo que me la puse que sinceramente no les voy a decir mentiras yo no me acuerdo no me acuerdo pero bueno esta se va y no viene porque ni siquiera sé de donde la venden así que ni mentiras les voy a decir bueno lo siguiente que les voy a mostrar es esta muestra esta me vino a una revista si yo no me equivoco esta es de l'oreal del vif viene con aceite de coco y esta si me gustó es verdad que mi cabello es como el tiende a tiende a ser seco es verdad es verdad que no todas las mascarillas a él le gustan realmente es un poco complicado porque él es un cabello que es bastante agradecido pero también es como muy ñoño entonces no todas las mascarillas les gustan esa le gusta pero no tanto no es que lo dejo de que es súper hidratado pero bueno no es una mascarilla mala bueno vamos a continuar déjame ver ah mira ya se acabó si no aquí está dos productos que quedan en primer lugar les voy a mostrar que se los dije en el video anterior la mascarilla que va a venir es esta de Dr. Brand esta es la mascarilla de 24 kilates de oro señores esta mascarilla es fabulosa 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 esta mascarilla hidrata pero muchísimo es que me encanta yo recuerdo yo me la ponía con el rostro limpio me la ponía mi rostro quedaba todo cubierto de oro bello y fabuloso yo me lo dejaba ahí 10-15 minutos cuando tú te quitas esta mascarilla el rostro está de bonito esa piel está tersa esa piel está hidratada es que tiene hasta glow propio me encanta a mi me gustaría que esta crema la vendieran en Sephora en Sephora venden la de pepino y venden otra pero esta de oro yo no le he visto que la venden y en Amazon está hiper cara pero es una mascarilla que yo sinceramente compraría y la recomiendo para todo tipo de pieles porque es una mascarilla que es muy muy buena sinceramente y por anoche ayer ayer si ayer me estaba poniendo otra de ellos que es la negra perdón que se me ah no aquí está que se me había caído la bolsita y ya lo último que les voy a mostrar es esto esto es de la marca Skin esto es un serum anti edad absoluto esto ayer me lo puse para terminarlo mirenlo allí incluso me gustó bastante yo creo que tengo otra muestra por allí creo que esta me vino en una ipsi es un serum que me gustó muchísimo realmente te hidrata la piel obviamente no les voy a decir como ya les digo ay vi que se me fue una línea de expresión porque eso no es verdad yo no puedo no puedo decir lo que no vi pero si me gustó porque si me hidrató bastante la piel y si se veía bastante jugosa así que nada señores tengo 20 minutos hablando me voy a callar estos son todos los productos ya la bolsita está vacía otra vez para empezar nuevamente la voy a poner por aquí así que nada cuéntame que te pareció tienes alguno de estos productos tienes la misma opinión que yo acerca de estos productos que te pareció te gustó o no te gustó déjame todo eso en los comentarios manitas arriba si les gustó este video y yo como siempre en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales y recuerde que si usted se ha suscrito que es lo que tiene que hacer en el botoncito robo que está debajo usted le da click y se suscribe también al lado está una campanita y para qué esa campanita para que cada vez que haya video nuevo en el canal les llegue la notificación y como siempre les digo usted y yo nos vemos en el siguiente video chao 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 chao